¡Ey! 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 ¡Que vamos en 3, 2, 1! ¡Moda! Tú no estás en la moda, mami me parece que te confias de todo tu broda Como bien aquí de joda, pero después todo lo que te digo no se prolonga ¡Toma! ¡Moda es una maricona! ¡No ves, esta batalla no la levantas ni siquiera con polea! Por moda veo tu camiseta de Alemania, tu padre Kim Jong-un, los traumas de Corea ¡Oh! Los traumas de Corea, pero tú eres el gordo que a ninguno aquí corea Como bien y se viene la pelea, solamente te lo digo aquí no se entrefiera ¡Joder! ¡Que no se entrefiera! Me lo cuenta este niño con cara de pre-puber Si tú si fueras a Alemania serías un jodido neonazi con cara de Müller ¡Con cara de Müller! Pero a ti te da miedo la moda de Hegi Kruger Como bien esto se segunde, tú eres peor que el segundo hombre Yo soy peor, pero no sería peor que el rival que tengo aquí Que yo soy Freddy Kruger, tú no pisas mi calle Y mucho menos tú tienes el nombre de Elm Street De Elm Street que mierda es eso, solamente vine a devorar todos tus sesos Como bien esto es el progreso, que tú vengas aquí me parece no es extenso ¡Ultima! Que es moda, que es moda, que se nota que tu raza es de Byron Y serías moda un niño fijo de cara banché pero que no va a los fashion Tiempo, ruido gente A mí me mola su rollo Y a mí el ruido que hace el primo ¡Bien! 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 ¡Gracias!